Aunque no puedo ver las cosas de este mundo Tan claramente como a mí me gustaría Puedo admirar la gloria y el gran poder De Jesucristo, Dios de amor, mi pan de vida Él ha venido a mostrar somnipotencia y majestad Por eso hoy te invito a alabar Por eso cantamos con el corazón A Él nos rendimos en adoración Levanta tus manos, eleva tu voz A Él le alabamos Nuestro Señor a ti te ha dado un gran regalo Tú puedes ver el bello sol de cada día Por eso ahora yo te invito a ti, hermano A bendecir a mi preciosa Eucaristía Él ha venido a mostrar somnipotencia y majestad Por eso hoy te invito a alabar Por eso cantamos con el corazón A Él nos rendimos en adoración Levanta tus manos, eleva tu voz A Él nos rendimos en adoración Levanta tus manos, levanta tus manos, eleva tu voz A Él me alabamos Aleluya 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 Aleluya